Música 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 Tú sabes que te vas pidiendo el avión que te salga. No hay Dios ni Rafael Correa que te salga. Plagas nos dicen. Plagas nosotros. Plagas seremos. Trabaja. No hay Dios ni Rafael. Sin el salud de Salvador. No hay Dios ni Rafael. No hay Dios ni Rafael. Vaya Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!